Ya, ¿sí me escuchas? Claro. Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda, en medio del campo verde hacia el azul de las sierras, hacia los montes azules una montaña serena. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, tu voz de la niña en mi oído como una campana nueva, como una campana virgen de un alba de primavera. Era tu voz y tu mano, en sueños tan verdes. Vive esperanza, ¿quién sabe lo que se traiga a la tierra? Gracias. Correcto. Yoja, muy bien. Elena Yeli. Yo voy a leer el poema 120 de la página 46. Dice la esperanza, un día, la verás, sí, bien esperas. Dice la desesperanza, solo una amargura. Ella no, ella es, late mi corazón. No todo se lo ha tragado la tierra. Ya, Lice. Ya. Listo. A ver, Stalin. Ya, Lice. Yo escogí el poema de la página 146 del 121. Allá en las tierras altas, por donde traza el duero, su curva de vallesta en torno a Soria, entre promisos cerros y manchas de raídos de encinares. Mi corazón estaba dando en sueños. No ves, Leonor, los álamos del río con sus ramajes y altos. Mira el moncabio azul y blanco, dame tu mano y paseamos. Por estos campos de la tierra mía, bordados de olivares polvorientos, voy caminando solo, triste, cansado y pensativo. Gracias. Correcto, Stalin. ¿Qué arriba, Santiago? Ya, ya, Lice. Pero, ya, ya. Yo voy a dar el poema que se titula Noviembre 1913. Un año más, el sembrador va echando la semilla en los surcos de la tierra. Dos lentas yuntas aran, mientras pasan las nubes cenicientas ensombleciendo el campo. Las pardas cementeras, los grises olivares, por el fondo del valle del río del agua turbia lleva. Tiene carzola nieve, imagina tormenta. Su montera asnaitín hacia Granada. Montes con sol, montes de sol y piedra. Ya, Lice. Correcto. Va, Yuli. Sí, Lice. L. Buenos días, licenciados y compañeros. Mi poema es para vos. Era un niño que soñaba del caballo de cartón. Él abrió los ojos y el caballito no vio. El caballito blanco, el niño volvió a soñar. Y con el crin lo cogía. Ahora no te vas a escapar. Apenas lo hubo cogido, el niño despertó. Tenía el puño cerrado y el caballito voló. Quédase el niño muy serio, pensando si era verdad. Un caballito soñando y él no volvió a soñar. Y el niño se hizo mozo y a su mamá le decía. Y el mozo tuvo un amor, tú eres de verdad o no. Cuando el mozo se hizo viejo, pensaba que todo era soñar. El caballito soñado y el caballito de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba. Tú eres sueño y quién sabe si despertó. Gracias. Correcto, muy bien. Dani, señor Loya. Luego yo le hice. Señor Loya, dijo usted que iba. Es que ella me dio nervios, le hice. Ya me cogió de las patas, pero bueno. Le voy a... Ya la hago, ya la hago, ya la hago. Ya, Lysen, yo voy a exponer o a recitar el poema número X, palito, palito. María. Página 100. A ver, Pegasos, lindos Pegasos, caballitos de madera. Yo conocí siendo niño la alegría de dar vueltas. Sobre un corcel colorado en una noche de fiesta. En el aire polvoriento chispeaban las candelas. Y la noche azul ardía, toda sembrada de estrellas. Alegrías infantes que cuestan una moneda. De cobre, lindos Pegasos, caballitos de madera. Fin. Correcto, Dani. Dene, Pamela. Ya le hice. Mi poema es el número 82, Los sueños. El hada más hermoso sonreir, a ver la lumbre de una estrella pálida. Que en hilo suave, blanco y silencioso, se enrasca el uso de su rubia hermana. Y vuelve a sonreír, porque en su rueca, el hilo de los campos se embaraña. Tras la tuene cortina de la alcoba, está el jardín envuelto en luz dorada. La cuna, casi en sombra, el niño duerme. Dos hadas laboriosas lo acompañan, hilando de los sueños los útiles copos en ruecas de marfil y plata. Ya le hice. Correcto. ¿Cuál fue el fondo, Jimmy? ¿Qué ustedes quieren? Yo, 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 yo. A ver, dale, Jimmy, dale, Jimmy. Ya, verá. Me ve, dice, no, pero es que no prendí ahí. Me ve, dice. Sí, sí, le veo. Ya, bueno, yo les voy a recitar el poema que se titula Caminos, de la página 122. Ya. Eres tú, guadarrama viejo amigo, la sierra gris y blanca, la sierra de mis tardes madrileñas que yo veía el azul que pintabas. Por tus barrancos hondos y por tus cumbres agrias, mil guadarramas y mil soles vienen colgando conmigo y entre tus entrañas. Y ahí. Correcto. Alfonso. Y ahí dice. ¿No puedo decir así sin prender la cámara? Sí, sí, puede hacerlo. Ya, el poema se llama, Glosa, Glosa se llama. Ya. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. ¿Qué es el morir? Gran cantar. Entre los poetas míos tiene Manrique un altar. Dulce goce de vivir, mala ciencia del pasar. Ciego huir a la mar. Tras el pavor del morir, está el placer de llegar. Gran placer. Más. Y el horror de volver, gran pesar. Gracias. Correcto. Me falta alguien. De los que están en pantalla creo que no me falta nadie. A Luis. ¿Qué pasó, le dicen? De él. A ver, a ver, déjame ponerla en la cámara. A ver, yo le voy a recitar el poema número 69 de la página 85, ¿ya? No. A ver, a ver. Hoy buscarás en vano a tu dolor, Consuelo. Lleváronse sus hadas, el himno de tus sueños. Está la fuente muda, está marchito el huerto. Hoy solo quedan lágrimas para llorar. No hay que llorar, silencio. Ya. ¿Ya? ¿Cuánto tengo, Luis? Diez. Diez. ¿Alguien más falta? A ver, chicos. La idea es la siguiente, ¿no? Después les voy a preguntar cómo se sintieron los dos. Durante el tiempo que uno ha estado en la universidad, y durante, en este caso, en mi carrera, yo lo primero que tuve que hacer en mi, en la, cuando yo llegué a la universidad, es presentarme. ¿Sí? Si ven que mi nombre es Rafael Leonardo, ¿no? ¿Qué me permitió a mí, coger ese rato, pararme, y decir, soy Leonardo, y estando todos mis compañeros al lado? La oratoria, aprender a hablar en público, sin miedo. ¿Sí? Es algo tan simple como eso. ¿Sí? O sea, ya habían pasado 18 años de mi vida. Dije, no quiero que nadie me llame Rafael. Rafael es el nombre de mi padre. Si alguien sigue llamándome como el nombre de mi padre, yo voy a crecer con esa sombra. Necesito que me llamen Leonardo. Me paré y me dije, soy Leonardo. Claro. Yo había enfrentado público a los 12 años, a los 13 años, a los 16 años. O sea, yo estuve en clubes de actuación y de teatro desde los 12 años. Entonces, obviamente, fue difícil. ¿Sí? No les digo que fue fácil. O sea, a los 12 años, cuando hice mi primera comedia, en la que yo tenía que hacer de un ladrón tonto, que se tenía que equivocar una y diez mil veces y no poder robar, caer en diez mil trampas de ratones, coger y expresar eso y después salir por la ventana del dolor sin poder gritar. Imagínense lo que es eso. Tenía entre 2 y 13 años y tenía que hacer comedia, tenía que hacer reír a toditos y no podía reírme yo. Tenía que seguir en mi personaje. Y mi personaje era un ladrón tonto que se equivocaba y encontraba trampas de ratón y no podía decir porque estaba robando el dolor que sentía. Y después tenía que saltar por la ventana y, en este caso, hacerlo. Y lo hice. Y después todos se rieron. ¿Sí? Tenía que hacer el ridículo. ¿Cómo me dejo de vencer? No me dejo vencer por eso, si no me arriesgo a hacerlo. ¿Sí? Ustedes han hecho algo, se han atrevido a hacerlo. ¿Sí? Yo no voy a poner una calificación menos de 7 por eso. Se han atrevido a hacerlo, independientemente como lo hayan hecho. El próximo año, que muchos estén en la universidad, van a tener que hacerlo. Y van a tener ya una oportunidad, en este caso una experiencia más. De hacerlo. ¿Sí? Porque todos los profesores, en cualquiera, hacen como dinámica, preséntense. ¿Por qué? Porque tienes que enfrentarte a un nuevo, a nuevos compañeros, a nuevos, a un nuevo contexto, una nueva situación, a un nuevo momento. Entonces, la mayoría de profesores hacen eso. Yo daba clases de locución en las universidades. Y comenzaba, vamos a presentarnos, pasen adelante y digan, tres cosas básicas. Su nombre, qué comida es su favorita, cuál es su deporte favorito, y por qué quisieron entrar en esta carrera. Así comenzaba yo mi clase en la universidad. Así que vayan pensando, que lo van a tener que hacer. ¿Sí? La sorpresa que yo más, más me di en ese tipo de dinámicas, es que uno de mis alumnos, se atrevió a decir al principio, y sin chistar, y si después, sin que nadie le moleste, y todos toleramos sus preferencias sexuales. Entonces, dijo, soy homosexual, en clase, primer día de clase. Imagínate eso. ¿Qué le permitió a él, coger y decirlo, para que nadie lo moleste, y sin que nadie lo diga? ¿Qué le permitió? La valentía y no tener, no estar estancado ahí, sin temor a nada. Yo debo dejar las apariencias a un lado. ¿Sí? La idea es esa. Estoy en una edad, en donde las apariencias deben dejar de importar. ¿Sí? Ustedes a veces no prenden la cámara, o no se atreven a hacer algo, porque dicen, mira cómo estoy vestido. Mira cómo lo pronuncio. ¿Sí? La única persona que puede refutarme a mí, del cómo soy, ante los demás, soy yo mismo. No tiene nadie por qué decirme nada en contra mí. Si yo me quiero a mí mismo, lo suficiente para enfrentar a un público, nadie se va a atrever a hablar en contra mí. Eso es lo que yo debo ganar, seguridad, para enfrentarme a un público. ¿Sí? Espero que esta oportunidad y esta les haya servido para eso. Si no, declamar, así sea, cuatro estrofas, lo que sea, no tiene mucho sentido. Tienen que ir ganando en seguridad propia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Luis. ¿Ya? ¿Quieren verme hacer payasadas? O sea, yo diría que la gente que más se riesga a hacer el ridículo, tienen más factibilidad de sociabilizar con personas, encajar, ¿verdad? Sí, sí, esa es la posibilidad, o sea, a la final ganas en tolerancia, ganas en tolerancia y respeto, porque obviamente siempre estás buscando socializar. ¿Verdad, Luis? Entonces, la expresión oral y corporal te debería servir para hacer esto. A ver, vamos acá. Cuando ustedes puedan hacer esto, me darán la razón. ¿Dónde está? A ver, vamos allá. ¿Veamos todos ahí? Pues saca tu espada Peter Pan y déjala volotear como un escuincle y ven a combatir conmigo hasta la muerte Como están estimados estudiantes, este es un video para poder enseñarles diferentes ejercicios de expresión oral y corporal para la actuación Lo importante de poder hacer esta serie de ejercicios es poder utilizar una serie de elementos que yo puedo obtener en mi entorno Si bien, obviamente por el hecho de la actuación, por haber participado en diferentes obras por el hecho de enseñar teatro, yo tengo aquí algunos elementos como un gorro de pirata, una barba, este garfio de pirata, maquillaje ni guantes Yo también puedo hacer estos ejercicios actorales con cualquier elemento que yo pueda encontrar a mi mano Solo necesito imaginación y un poco de creatividad Vamos a demostrarlo El primer ejercicio que voy a hacer es un ejercicio de improvisación La improvisación me permite a mi aumentar en un momento de la escena algo y resolver en una actuación o una obra de manera muy fácil algo que no estaba preparado y es algo que siempre lo voy a hacer Entonces voy a utilizar una silla para imaginar que no estoy en una sala sino que estoy en un campo de batalla y que tengo que escapar de una balacera ¿Cuánto tiempo necesité para hacer ese ejercicio? Dos minutos y algo Dos minutos Difícil Porque estaba explicando cómo hacer Difícil No, Lice Pero es que uno como ya hace muchas pendejadas en la vida Ya me dijo que hago demasiada tonteras Pero, Lice, ¿no usted ha tenido una casa? Sí, Lice Y hay casa al lado de la suya Y parece esos puestitos chiquititos ya A ver Esta es casa de mis padres por si acaso No es casa mía Es casa de mis padres Sí A ver Antes de terminar Ya Esto es el espacio en el que estaba ¿No es cierto? Sí Sí, profe Ya Si yo voy acá Este es el espacio donde estaba ahí todos los días ¿No es cierto? Este es mi cuarto Sí Tengo dos recámaras Esta de aquí es el lugar donde siempre les doy clases Sí ¿Verdad? ¿Qué tengo yo aquí? ¿Por qué les doy clases aquí? ¿Y por qué no estoy allá? ¿Por qué tiene esa cosa que modifica el ruido, Lice? De esa cosa ¿Por qué no se rebote el audio, Lice? Sí De manera Si yo hablo cualquier cosa aquí y grito Nadie de allá me escucha Y si alguien de allá grita Aquí nadie les escucha ¿Sí? Este es un estudio Esto lo hice hace algunos años Con el interés de De hacer mi propio programa de radio desde aquí Claro, ahorita ya la hago Pero Esto te permite Hacer música ¿Sí? Si usted graba música aquí ¿Qué pasa? No hay ningún problema ¿Ah? ¿Qué pasa? Dígame, Saúl ¿No lo escuché? ¿Por las ventanas del patio, no lo hice? Este es el espacio de Donde viven mis perros Aquí tengo dos En este espacio tengo dos Un Boxer y una Y una labradora Igualita esa casa, Lice A la mía, pero Pero la ventana está sellada No se puede abrir Es parte de la acústica Le sellé con Silicona ¿Sí? Entonces por eso es que doy clases de ahí ¿Sí? Tengo una consola de seis canales Y tengo un computador Como es Solo para Audio y sonido Entonces por eso puedo Tranquilamente grabar Un grupo musical De dos Dos guitarras Y hacer todo el disco ¿Sí? Ese estudio se hizo para eso No necesariamente para Un programa de radio ¿Sí? Pero obviamente Lastimosamente La La música en el En el país No es tan valorada Aquí piensan que por Deben gastar menos Para poder hacer Tener un buen sonido Y cualquier DJ Les puede hacer grabar música Ese es el problema que tenemos Nosotros los que conocemos De producción Que si yo les cobro Veinticinco dólares la hora Por una grabación Encuentran a alguien que le está En diez, quince dólares ¿Sí? ¿Y por qué lo hacen? Porque no aprecian su calidad Se han ido a escuchar Un concierto de De cumbia, ¿no? ¿Por qué un concierto De cumbia en el Ecuador Suena tan feo? Porque no tienen buenos Por el audio de De que ofrecen Los Los que presentan eso No es tan bueno Los equipos No hay buena amplificación ¿Sí? Y los Las personas que son Parte del concierto Gastan en más No les da La regalada Gana de hacerlo El problema al final Termina siendo Los mismos Las personas Que hacen música ¿Sí? Gastan en DJs Que en vez de Ingenieros de sonido El sonido del Ecuador Es terrible Por el gasto Que hacen Si ellos se atrevieran A gastar un poco más En equipos Un concierto Un concierto de cumbia Sonara tan bien Como un concierto De rock internacional Un concierto De Shakira Y fuéramos También Y o sea Y hubiera también Un más reconocimiento En el Ecuador Sí No se diera El problema De que venga Un artista Como Mar Anthony Mar Anthony Se negó A dar un concierto Aquí en el Ecuador Por el sonido Imagínense Lo que es Dejar a Más de miles Y de millones De personas Paradas Porque él dijo No Con ese sonido Yo no toco Eso se atrevió A ser Mar Anthony Aquí en el Ecuador Si nosotros Tuviéramos Buen sonido Y gastáramos En eso Ningún artista Se hubiera atrevido A hacer eso Acá vienen Por pena No No Sí hay gente Que le gusta Venir acá El Se dice Que el Ecuador Es el Lugar donde Más rico Se come Yo creo que Hay Diez Diez y veinte Platos Para poder Enfrentarlo Así Qué atrevido Sí Cada Cada lugar Del Ecuador Tiene una comida Típica Cada lugar ¿Dónde hay eso En el país? Hay más de una Por lugar Profe En México En México Hay una comida Típica Por lugar Quizás No creo Sí Acá hasta se puede Hacer mono Frito Sí Acá comemos O sea Comemos Absolutamente Todo Pero lo hacen Bien Tienen buena Sazón Ese es El asunto Sí Una buena Sopa De macaco Sí O sea Hay que estar Orgulloso De lo que Tenemos Sí Pero también Hay que saber Enfrentar Lo que no Hacemos Listo Chicos Esa es la Lección De hoy Espero que Les haya servido Dejémoslo Hasta ahí La próxima Semana Seguimos leyendo Y seguimos Avanzando La muerte ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo Sí Nos vemos Chicos Hasta luego Lysen Cuídense Hasta luego Lysen Hasta luego Lysen Hasta luego Lysen